Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Experto de la ONU señala actos ilegales de Yanine Añez en Bolivia. La expresidenta de facto asumió ese cargo en 2019 y que existiera respaldo legal para nombrarla, aseguró hoy el exrepresentante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Estaremos muy al tanto, muy conectados con todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con la noticia. Si hubo un golpe de Estado en 2019 con la toma e inconstitucional por parte de Añez y un grupo de políticos en busca de poder sin que exista algún elemento legal para nombrar la presidenta de Bolivia, afirmó el experto. Raisicot afirmó en declaraciones a Bolivia TV que la exmandataria devenida RA se autoproclamó porque no hubo un juramento de posesión, un elemento legal, ley o reglamento que conllevara la asunción constitucional de la primera magistratura del país. Al referirse a la suspensión el 10 de febrero de la vista oral del juicio por la causa denominada golpe de Estado II calificó de prudente la decisión del Tribunal Primero de Sentencia no Penal de dejar sin efecto el auto de apertura del proceso. Explicó que se trata de un laudo prudente porque, aunque va a dilatar el juicio, se acordó con la perspectiva de que con mucha seriedad se va a respetar las reglas de un juicio justo, se va a respetar las reglas de la presunción de inocencia, se va a respetar el debido proceso. No obstante, se declaró un poco sorprendido por el auto de apertura con un error semejante que parece básico e insistió en que es importante que el trabajo técnico esté libre de errores porque estas situaciones afectan la visión que puede tener tanto el público como los encartados. En golpe de Estado II, Añez y otros exjefes militares y policiales son investigados por los hechos de noviembre de 2019 antes de que la exsenadora fuera presidenta, por lo cual se les acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones anticonstitucionales. Además de Añez, este caso involucra a Williams Caliman, excomandante de las Fuerzas Armadas, Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor, Pastor Mendieta, el Frente del Ejército, Gonzalo Terceros, exjefe de la Fuerza Aérea y Palmiro Jarjuri, cabeza de la Armada. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Voy a dar la bienvenida en estos momentos al senador William Torres, quien está con nosotros. Senador, buenos días. ¿Cómo califica usted lo que ocurrió ayer y de qué delitos se la está acusando a la expresidenta Yanine Ayes? Ariane, muy buenos días. Un gran saludo a todos los televidentes de Hola País. Ciertamente lo ocurrido el día de ayer es algo que no nos esperaba. Primero, por los fundamentos de la anulación del auto de apertura de juicio. Esos fundamentos ciertamente son muy rebatibles y preocupantes porque no son suficiente sustento para esa decisión del juez. Segundo, creo que este juicio debe tomar el ritmo que esperamos todos los bolivianos tomen. Es decir, que se desarrolle en el marco de los plazos establecidos por la norma procesal penal lo que ciertamente no está ocurriendo. Por ello, Ariane preocupa, pero máxime cuando esto trata de ser despirtuado por actores políticos de oposición que en el pasado también fueron parte de la gestación y la ejecución del golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019. Ahora, senador, para recalcar, por favor, hay dos procesos, golpe de Estado 1, golpe de Estado 2. El juicio que se tenía que llevar a cabo ayer, ¿de cuál de los dos procesos se trata? Ariane, hay que distinguir dos cosas. Uno de los juicios, el golpe de Estado 1, refiere de aquellas acciones anticurídicas cometidas por la señora Yanine Áñez después de haberse autoproclamado presidenta del Senado y luego presidenta transitoria de facto del Estado Plurinacional de Bolivia. Vale decir, posteriores al 12 de noviembre del 2019. Y el juicio o el golpe de Estado 2 se refiere, el que nos ocupa ahora, se refiere a aquellos actos antijurídicos en los que incurrió la señora Yanine Áñez y quienes la acompañaron, pero cuando ella todavía no se había autoproclamado presidenta de facto de Bolivia. Es decir, cuando ella era todavía senadora, segunda secretaria del Senado, es decir, anteriores al 12 de noviembre del 2019. No olvidemos que el golpe de Estado no fue un hecho circunstancial ni fortuito, fue un hecho preparado de manera muy bien organizada, con plazos, actores, etcétera, etcétera. Y en estos hechos, por supuesto, participaron mucha gente, incluido la señora Yanine Áñez, ahora procesada. De modo que estos hechos, dado de que se trata de acciones cometidas de una persona común, como cualquier boliviano, es sometida a la acción ordinaria de la justicia, es decir, a un juicio penal ordinario conocido por un tribunal ordinario. En cambio, ya cuando se autoproclama a la señora, es decir, el 12 de noviembre y después de ella se suscitan lamentables hechos, muertes, etcétera, etcétera, asesinatos, persecuciones, enjuiciamientos, encarcelamientos, procesamientos ilegales y todo aquello, esto ya corresponde seguramente a un proceso especial o juicio de responsabilidades, como se llame. Los delitos que ahora a ella se la incrimina, se la acusa, son delitos de incumplimiento de deberes y distracción de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. No olvidemos que ella, sin ser presidenta, ya instruyó inclusive a las Fuerzas Armadas que salga a las calles a reprimir al pueblo de Bolivia. Estos hechos, para los que ella no estaba facultada, ciertamente transgredieron la Constitución y las leyes de Bolivia y por ello debe ser procesada y sancionada de manera ejemplificadora. Senador, usted acaba de decir que todo esto fue planificado. ¿Quiénes más fueron citados justamente en el juicio que se determinó suspender ayer? Ahí están los altos jefes militares, pero no olvidemos, Evelyn, que también hay videos donde el señor Camacho, actual gobernador de nuestro departamento, sale y dice que su padre habría sido quien cerró trato con militares y policías. En todo caso, todos estos hechos hacen ver de que no solamente fueron los jefes militares, sino también hay otros actores externos a la policía y las Fuerzas Armadas, al margen de las Fuerzas Políticas, que también actuaron y seguramente estos actores tendrán también que decir su verdad cuando se le convoque al juicio. Ahora, senador, se han enviado también comparendos a Eva Copa y otras autoridades que participaron de la gestión de Yanine Áñez. Sin embargo, estas han sido rechazadas, estas citaciones. Bueno, todos los bolivianos, absolutamente todos, estamos obligados a comparecer al llamado de las autoridades judiciales. Nadie se puede rehuir, más aún cuando se tratan de testigos. Todos los testigos tienen la obligación de decir todo lo que saben. Si ellos se rehusaren, la misma ley establece que se puede librar en contra de ellos órdenes de aprehensión para conducirlos ante la autoridad competente y puedan deponer todo lo que ellos conocen. Ahora, senador, ¿qué sigue de aquí para adelante? ¿Qué conoce usted del juicio que por ahora está en suspenso? Lo que ahora queda, dado de que ha sido anulado el auto de apertura de juicio por el Tribunal primero de sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, lo que corresponde ahora que este mismo tribunal dice un nuevo auto estableciendo fecha y hora de juicio, de apertura de juicio. De modo que una vez que esto se dé y se proceda a las notificaciones que correspondan, pues este juicio deberá instalarse, iniciarse y desarrollarse de manera ininterrumpida hasta que llegue el día en que se viste la sentencia. Senador William Torres, quiero agradecerle por la gentileza de poder atendernos y hablarnos acerca de este importante tema. Gracias, senador. El agradecido soy Evelyn. Que tenga muy buenos días. Hasta pronto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.